Hosanna al Rey Hosanna al Rey Hosanna al Rey es alba a Dios Hosanna a Dios al Trinismo Hosanna a Dios Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosanna a Dios al Trinismo ¡Hosan a Dios! ¡Hosan a Dios! ¡Hosan a Jesucristo! ¡Jesucristo en Dios! ¡Hosan a Dios! ¡Hosan a Dios! ¡Hosan a Dios! ¡Hosan a Dios!